Empresas innovadoras aquí en este sector de H&T, un año más, 25 años, Rafael Jiménez a la cabeza de Mercasugeta. La cabeza con mis socios y mis socias y la mujer de mis socios. Estamos representando una cadena de pescados, que bueno, salmonetes, buquerones, jureritos, vendemos de todo, almejas con chafinas y estamos ahora, somos los número uno. Es que en Málaga tenemos que estar el número uno. Hombre, la verdad es que le hacía falta esto, le hacía falta bastante. Yo pienso que el producto que hemos traído es muy bueno. Hemos traído buquerones, hemos traído armejas, hemos traído sarmonetes, hemos traído bacalaquillas, yo pienso que meluzas y lo que vamos a traer. Vamos a traer para mañana más, pasado más, que la gente se quede conforme, se quede harta y para eso estamos aquí. ¿Qué es lo que más demanda el cliente? ¿Eh? Lo que más demanda es las islas, los boquerones, todos los que han pescado seguro de Málaga, sardinas, sardinas. No nos han dejado poner una barca de espeto, nosotros la fuéramos puestos, pero no nos han dejado, pero bueno, para el año que viene se conseguirá. ¿Si lo puedo robar una y para hacerlo allí, no? Correcto. Pero habla con las mujeres también aquí en el mundo. ¿Cómo os llamáis? Yo, Toñi. ¿Cómo es trabajar en esta empresa? ¿Cómo es que es el mejor para vosotros la bajar? Bueno, para mí ha sido todo un descubrimiento. No conocía el sector del pescado, pero estoy súper contenta y esperemos que sea por muchísimos años más, claro. También, ¿qué supone para ti trabajar en una empresa como esta? Hombre, esto va para arriba como la espuma, pero es porque traemos calidad, traemos pescado de las costas de Málaga, de Cádiz, de Huerva, de toda Andalucía y de España entera. Y porque estamos un gran equipo, trabajando día y noche, día y noche. Le ha hecho falta a Málaga que abriera una empresa que hace cinco años que está abierta para que ha llegado esto aquí. Porque no lo había. Hace cinco años que hemos abierto y hemos hecho esto nosotros aquí. Aquí tenemos a la abuela. Yo soy la abuela de la empresa, la abuela de Rubén. Un equipo que es una familia, ¿no? Es una familia, todo una familia, sí. Se trabaja bien como una familia. Padres, nietos, nietas y los empresarios que son los trabajadores que son como mí. O has estado como una empresa. Vamos a hacer una foto del equipo. Como hijo que soy en la empresa de Rubén Juárez Trujillo, yo ahora mismo estoy en cargo de la empresa. Soy trabajador. Pues ahora mismo está bien, vamos cada día más. Yo creo que cada día mejor. Sí, la verdad que me gusta lo que hago. Bastante. Es bueno, 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 bueno. Hijo mío y es la nueva generación que va a llevar esto para adelante. Van tirando fuerte, van tirando fuerte. Estoy muy contento con ello. ¡Mardelicia! ¡Hijiene Carinada! ¡Mardelicia te lo dará!